Así que, ¿de qué querías hablar? ¿Pero qué haces aquí? ¿Estás bien? Tal vez me viste mucho anoche. Me llamaste y... pero no te acuerdas, ¿no? ¿Qué? No me jodas. Ayer yo... yo... ¿Qué pasa? Estás actuando un poco raro. ¿Yo? ¿Raro? ¿Por qué coño no puedo recordar cada vez que paso tiempo contigo? Es como si las partes importantes desapareciesen. Recuerdo algo. Bueno, yo... ¿Por qué coño...? Tanto. ¿Qué significa este pelo largo? Ese pelo... Ese pelo es de Katherine. ¿Qué hago, tío? Se lo digo, ya está. Venga, ya está. No, no, no. No puede enterarse de esta forma. Oh, es... es mío. Probablemente de mi pecho, ya sabes. Muy machote. ¿De tu pecho? ¿En serio? Sí, 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 sí. Ya sabes. Es eso que... ¿Sabes que a veces te crece un pelo blanco solo en tu cuerpo? Pues, da buena suerte. Pero esto es como muy largo. Sí, sí, lo estaba dejando crecer. Supongo que se ha caído solo. Es bueno, ¿eh? Porque es mala suerte si te lo arrancas, ¿sabes? Oh, ¿en serio? No será de otra chica, ¿verdad? ¿A que no, Vincent? No, no. ¿Por qué lo dices? Ya sabes, porque si lo es... ...me moriría aquí y ahora mismo. Ey, no, 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 no. A ver, déjate de morir y todo ese rollo, ¿vale? Bueno, entonces te mataré a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me muero o te mato? ¿Qué sería lo mejor? Joder. Vale, te daré... ...cinco segundos. Si no me respondes, te mato. Uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... Eh, venga, vale, vale, vale. Deja de jugar, ¿vale? Cinco... ¡Que no hay otra chica! Que te lo estás imaginando, ¿vale? ¿Esa es la verdad? Por supuesto que lo es. Ok, te creo. Gracias. ¡Dios! Puto miedo, ¿eh? Me cago en todo. ¿Va a poner un cuchillo algún día o algo o qué? Espera, espera, no, a ver, no hay ningún día. No hay algún día, no. Tengo que hacer algo con esta relación. No te voy a preguntar por el pasado. No me importa. Pero, de ahora en adelante, si alguna vez me engañas, estaré muy enfadada. Vale, ok. ¡Ah! ¡Coño! Tú no tienes que abrir, ¿verdad? Espera, 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 aguanta, aguanta. ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero qué cojones hace esto cerrado? Abre la puerta ya. ¡Claro! Espera, espera un minuto. ¿Quién llama? Es mi casera. Están intentando abrir la puerta. ¿La casera? Sí, sí, se me olvidó pagar el alquiler el mes pasado. Ya sabes cómo, ya sabes cómo es con el dinero. Tiene que ser una broma. Voy al baño, ¿vale? ¿Pero qué cojones, Vincent? ¿Esto qué significa? ¿Quieres bajar la voz? Uno de mis jefes está aquí. ¿En serio? No ha venido en el mejor momento. ¿No crees que debería entrar a saludar? No, 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 no. Se cabrea mucho si le despiertas. Está durmiendo atrás. Bueno, si realmente crees que le puede... ¿Ah? ¿Eh? ¿Está despierto? Corre, vamos, corre, corre. Fuera, fuera, fuera. Vamos. Lo siento. Lo siento mucho. Solo te quería proteger del olor. Se me huele muy mal, te lo juro. Estuve viviendo anoche y... Sí. Oh, ¿qué fue? Todo el tiempo. No somos muy amigos, pero él se autoinvitó. Se metió para adentro, ¿no? Cuando estaba borracho. Bueno, es tu jefe, ¿no? A ver, acabo. Es que parecías muy estresado y he venido a ver cómo estabas. Gracias. Y, bueno, ven después del curro si quieres y hablamos un poco más. Oh, te he comprado una cosa de la nueva tienda que han abierto. Toma. Te me ruego. Ay, estoy embarazada. Yo solo quería que lo supieses. ¿En serio? ¿Y eso es por lo que realmente has venido? Oh, joder, tengo que arreglarme. No tienes ni idea de cómo eso me hace sentir. En serio. Nos vemos. A ver, tenemos que decírselo a mis padres, pues también tenemos que elegir un nombre. Pero no quiero adelantar las cosas, ¿sabes? Te mandaré un mensaje con los detalles, ¿vale? Me tengo que ir. Adiós. No hay más mensajes. Conocer a los padres. ¿Y si me siento aquí y ya está y dejo que todo pase? Mensaje cachón de nuevo. Joder, tío. Mírala. Oh, tío. Me cago en la leche. Vea pedazo porras que tiene. ¿Qué estoy haciendo? No puedo dejar de mirar. No, no, no. A ver, a ver. Ya me he decidido. No puedo dejar que me tiente. Joder, si se entera estoy jodido. Muy jodido. Tengo que hacer algo rápido. No hay tiempo para pensar en el futuro. Pero aún así... ¿Quién es esta, tío? Tengo cuidado en el fantasma del baño. Llegas tarde. ¿Ha visto la peli que el tío era así? Ya sabes. Cállate, gilipollas. Y dame algo de papel higiénico. Dejad de balbucear, drongo. Es que no me puedo concentrar en esta zona. Oh, todavía esta chica. Joder. ¿Cómo? ¿Iba? ¿Qué está mirando ahí dentro, tío? Quiero verlo. Oh, mierda. ¿En qué coño estoy pensando? Esto no puede seguir así. Tengo que decirle que pare. Trongo, no borres esa foto, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Sigues con el tango para tres o qué? Tío, no lo digas así, coño. Que no has ido a propósito. A ver, ella. Lo que es preñada, preñada está, ¿no? O sea, que tienes que agarrar el toro por los cuernos. Sí, eso lo dice sobre todo porque no eres tú, ¿sabes? Oye, tío. La variedad es la salsa de la vida. Entonces tienes que divertirte más. Así como el sushi cubierto de wasabi que sirven aquí. ¿Me entiendes, hermano? Joder, qué metáfora más chunga, tío. Lo que estoy diciendo es que si tienes opciones delante de ti... Sí. A lo mejor sería más feliz siendo una madre soltera que estando contigo. ¿Que estás borracho? No, por supuesto que no. Bueno, pues entonces qué es lo que tú quieres, tío. Mi cabeza y mi corazón es que no se ponen de acuerdo. Ajá. Pues ten el doble de cuidado porque si te pillan ahora no vas a poder decir que ha sido un accidente nunca más. Lo sé, lo sé, lo sé. Accidentes, ¿eh? Más y más de esos cada día. El viejo que vivía al lado mío, pues, acaba de estirar la pata. Sí, lo he escuchado. Sí, 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 bro. Siempre le gusta mucho la fiesta, ¿no? Un poco. Probablemente fiesteo demasiado fuerte. Tenía una mirada horrorosa en su cara. Ay, ¿sí, en serio? ¿Cómo es el día de las noticias? Ay, de todas maneras... Venga, come algo de maguro, que se supone que es bueno para la circulación, ¿eh? Es que está muy blanco, tío. Parece siniestra. ¿Kalise? ¿Vas a ir al bar esta noche? A lo mejor... ¿Tú vas a ir? Esta noche paso. Tengo mucho curro. Pero supongo que tú lo que puedes hacer es beber y olvidar, ¿eh? Digo yo. Bueno, 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 chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo gameplay... ¡Gameplay! De Catherine, el episodio número 5, que ha tardado más en salir que la última temporada de Juego de Tronos. Sé que lleva mucho tiempo hacer los doblajes estos. Y sobre todo que el juego es jodidamente difícil, porque lo estoy jugando en difícil y es eso mismo. O sea, el nombre no miente, ¿no? De la dificultad. También os pido disculpas porque está en inglés. Ahora porque perdí esa parte que había jugado de ese nivel. O sea, la primera parte del nivel con la cinemática y demás, y lo tenía que coger por ahí. Así que, bueno, os pido disculpas por eso. Y nada, que los subtítulos aquí realmente lo que haces es pasear por el bar, intentar hablar con todo el mundo, que es lo más recomendable para llegar más profundamente a la historia. Y bueno, lo que veis es que yo me estoy comportando como un auténtico Mother Warfare. O hijoputa, como queráis decirlo. Diciéndole que sí a todo a la otra Catherine y dejándome querer mucho. Y bueno, a la otra pues también todas contentas, ¿no? Porque hay varios finales. Y el auténtico final, yo me lo pasé en modo soy súper bueno, soy súper majo. Y ese final es una mierda. Así que lo que estoy intentando hacer es conseguir el final alternativo. Es que no sé cuántos finales hay, pero un final alternativo el cual pues me da power. Bueno, escuchad. Bueno, al lío, vamos al lío, vamos al lío. Paso, ahí está. Paso esta parte, he pasado esta parte rápido porque bueno, como bien sabéis, o no lo sabéis, hace muchísimo que no subo Catherine. Entonces, la parte en la cual se desarrolla este gameplay, la perdí, literalmente. Entonces, yo hago prácticamente lo que está haciendo él. Pasa que no llego a nivel, o sea, a conseguir la estatuilla de oro. Pero prácticamente es lo que he tenido que mirar para conseguir pasarme esta pantalla. Porque era absolutamente imposible, o sea, era una cosa terrible. Y conseguía llegar a partes buenas. Es decir, que conseguía llegar a partes muy altas. Pero este tío va a una velocidad impresionante. Creo que es japonés y lo tiene ultramamado el juego y lo hace muy bien. Pues como os iba contando. Perdí esa parte y por eso, precisamente, es por lo que tengo que utilizar gameplay de este tipo. Que es un auténtico genio. Y os dejaré en la descripción el link de su canal. Para que, bueno, en agradecimiento por utilizar su gameplay, pues, podemos... O sea, le ponemos un canal, le ponemos a visitar ya. Dejamos un besico de Tori FC o lo que tú quieras. Lo que tú quieras, lo que vosotros queráis. Pero bueno, como veis, yo soy mucho peor, ¿eh? Pero aún así, es en quien me fijo. Si llega un momento en el que no puedo seguir adelante, lo tomo como ejemplo a este tipo. Porque controla mucho lo que es Catherine. Y a un nivel, o sea, impresionante. Yo cuando veo a los demás jugar a Catherine, digo, joder, qué lentos, qué malos, tal. Pero cuando me veo a mí mismo comparado con este tío, digo, joder, qué auténtico genio, ¿no? Y aparte, es que hace las pantallas en nada. O sea, en un minuto, dos minutos, la tiene, ¿sabes? Como un auténtico fuera de serie. Y bueno, como veis, ya está llegando la parte de arriba. Y os aseguro que no llego al nivel de él, pero sí que me he fijado mucho en él para hacer mis gameplays de Catherine. Y la verdad es que se aproxima mucho más a esto de lo que podréis imaginar. Y ya está. Así os sirve de ejemplo este walkthrough. De ejemplo os sirve él, ¿no? Porque así, pues, realmente lo tenéis ahí. Y ya está, o sea, que prefiero que lo que es la función del walkthrough es llegar a las partes más altas, o sea, sin tener problemas, ¿no? Bien, me salto la parte de en medio. Eso que estás ahí en el, ¿cómo se llame? En el purgatorio ese de los cojones. Y vamos ya directamente con el gameplay. Aquí ya sí soy yo. Ya sí soy yo 100%. Muchas gracias a Shinkawa, este en japonés. Vamos a la segunda área que, ya veréis, que he entretenido. Bueno. Ahora, vale, vamos. Bien, también, como os digo, solo hay una forma de hacerlo. Yo ya tengo, o sea, tenía ya, he tenido que practicar mucho. Y también he tenido que fijarme mucho en el amigo del que os estaba hablando antes. Y porque es un juego que me encanta y te presento unos retos mentales impresionantes. Llega un momento en el que el reto mental, una vez has hecho ya los 50 continues que tienes, pues te toca los cojones. Pero, bueno, aún así está genial el juego y os lo recomiendo encarecidamente. Y más ahora que está en rebajitas, que lo podéis encontrar. Creo que está en el Zabi, está en 2x31, me parece, que es la oferta que tienen ellos. 2x31, que está muy bien y podéis encontrar este y algún otro, pues son por 31 euritos. Y os veáis dos juegos de top, top. Para mí, aunque este no se considere AAA por lo que sea, a mí me parece un AAA en el sentido de que a mí me encanta y me flipa el juego. Entonces, para mí es AAA. O sea, pese a que no tiene esos recursos que puede tener cualquier otro juego tipo Assassin's Creed o cualquier cosa así que sea un AAA de verdad. Porque creo que AAA se considera esos juegos que tienen más allá de X presupuestos. Es decir, que se han gastado más de un chorro cientos mil millones de euros y eso creo que es lo que se considera AAA. Pero vamos, tampoco estoy yo tampoco 100% seguro. Pero sí que es cierto que, bueno, que no es un AAA, pero para mí, o sea, yo he disfrutado más con este que con muchos otros títulos llamados AAA como tal. Así que, como hago cada día, chicos, pillaros la cacerin ya, pillaros la cacerin ya. Ay, a ver, es difícil, ¿eh? O sea, yo aquí no estoy haciendo el mejor camino, no estoy haciendo como nuestro amigo Xinhao, pero sí que intento hacer el mejor camino posible. Porque es que solo hay una forma de subir, o sea, que tenéis que darle chicha y hacerlo con mucho amor y mucho cariño. De todas maneras, ¿vosotros qué haríais, chicos? O sea, si estuvieseis en la situación de Vincent, que tenéis dos cabezos de tías súper guays en vuestras vidas y las dos os quieren mandanga y vosotros estáis enamorados o medio casados o lo que sea, ¿qué haríais? ¿Qué haríais, chicos? ¿Os quedaríais con Catherine con K? ¿Con Catherine con C? ¿O os volveríais y buscaríais una, no sé, otra diferente? ¿Qué haríais, chicos? Porque así es como, pues, yo qué sé, así os conozco más, ¿no? A ver si sois de la clase de chicos que sois un poco pilinguis y os gusta más, pues, como se dice en mi pueblo, el freestyle. Es decir, de flor en flor, picaflor, picaflor. O a lo mejor os sois más románticos y os gustan más las relaciones duraderas y tenías novia y todas esas cosas. Dejádmelo en los comentarios, así, bueno, os voy conociendo un poquito más y en el próximo, pues, podemos seguir. De todas maneras, podéis dejarme preguntas y cosas así en la descripción, así este... Porque la parte de gameplay como tal es para verla y si te vas a pasar el juego, realmente a mí no me vas a escuchar. Porque yo trucos, trucos, lo que es trucos no os voy a enseñar, es lo que veis. Y cada uno, pues, intenta describir o descifrar el... Describir una trayectoria, ¿no? En el mapa o descifrar cómo llegar hasta arriba por su propio pie. Y si no, pues, os fijáis en mí, que yo lo hago de una forma X y os puede que os ayude o no. Pero bueno, eso, me dejáis preguntas o me dejáis cosas en la descripción. O sea, en la descripción, perdón, en los comentarios. Yo os prometo que los leeré y en el próximo gameplay de Catherine, pues, las voy leyendo y las voy respondiendo como si fuese esto un cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa tipo... Tony responde... Conozco, me de Tony, me de Tony. Porque es difícil, realmente. O sea, llegar a conocer, ¿no? O sea, llegaros a conocer a todos es complicado, ¿no? Yo creo, porque no... Sois un montón. Que mucha gente diría, es que tienes stories para tener un contenido tan bonito. Tienes muy pocos suscriptores. Pues yo creo que 34, casi 35.000 ya está bien. O sea, es una cifra bastante rica. Mucha gente mataría, ¿no? Por eso, por tener esta cantidad... Mataría no, pero pagaría por tener una cantidad de suscriptores similar. Y, bueno... Yo tengo que estar contento con eso porque, de hecho, bueno, lo estoy muy contento. Y poco a poco, pues, ya crecerá o está creciendo o poco a poco va creciendo. Yo aquí me hago un poco el lío, pero al final creo que lo consigo. ¿Sí? ¿Lo consigo? A ver... Sí, creo que lo puedo conseguir. Ahí estamos. Muy bien, Tony. Muy bien. Joder, es que me ha costado. Esta parte era chunga chunga. Hay un par de formas de hacerlo, pero... Desde luego que no he hecho la más rápida de todas. Pero, bueno, eso. Estoy contento con los suscriptores que hay. Con la gente que tengo. Con la gente que tengo es la que le gusta lo que hago. Y, de verdad, o sea... Sentiros libres de dejar un comentario, sea bueno o malo, siempre que sea... Perdón, ¿eh? Siempre que sea constructivo. Los comentarios son bien, 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 bienvenidos. O sea, si me dejáis un comentario negativo, tipo... Joder, Tony, este vídeo ha estado flojito por tal, tal, tal... Pues yo lo agradezco. Por eso que entonces lo veo y digo, vale, pues, si tenéis razón o no. Porque yo también soy consciente de cuando subo un vídeo de... De... Un vídeo que me he currado muchísimo. O un vídeo que tengo expectativas y al final no consigue llegar a nada. Pasa a veces, ¿eh? No os penséis que esto es... Yo siempre que subo un vídeo digo... Este vídeo lo va a petar. Yo subo un vídeo y realmente no sé qué va a pasar. Porque luego vosotros sois especialmente especiales. Ven, ¿te gustan los niños? Nada. Digo nada para que esto... Pero sí me gustan los niños, ¿eh? O sea, digo para que... Para que no penséis, este tío es un cabrón. Es decir, es un cabrón insensible. No, no, sí, sí. Sí que los tengo. Y, de hecho, hubiese puesto... Me encantan los niños. Tampoco me encantan de que me los quiero comer, ¿no? Como en plan Michael Jackson. Pero sí que me parecen guays. Bien. Como os iba comentando, chicos, no sé el éxito que va a tener un vídeo cuando lo subo. Porque la verdad es que os conozco a medias, más o menos. Sé que os gusta Francis. Pero tampoco quiero hacer demasiado Francis. Porque al final significa que me suplanta. ¿No? A mí. Suplanta a Francis y a Tony MC. Entonces no quiero que sea... Ah, mira. El que dobla a Francis. Y con todo el respeto del mundo. No quiero ser como le pasa a Elías, por ejemplo. Que es Moroman. Porque hizo el moro que va a vista. Y lo petó mucho. Yo no quiero ser otra persona. Quiero ser yo, ¿no? Entonces... Por eso, precisamente, no subo más vídeos de Francis. No subo... Probablemente no suba más doblajes de Francis como tal. Es decir, doblando su vídeo. Porque creo que eso ya está quemado ya. Pero sí que haré gameplays de Francis, por supuesto. Así, hablando así. Y diciendo... Chicos, este tipo de cosas, ¿no? Seguramente el próximo que hágame lo haré en 2.0. Para que podáis ver los caretos que pongo cuando ha doblado a Francis. Que son bastante importantes. Y eso. Bueno, aquí ya está Catherine con K. Catherine con K que quiere boda. Que quiere todo. Y te quiere matar, claro. Como siempre. Ya con el velo y todo. En pelotillas. ¿Habéis visto una tetilla ahí, eh? No os quejaréis, eh. Que os saco tetillas todo el rato. O sea, estas últimas... Semanas. A ver si hoy mismo, que estoy subiendo este gameplay de Catherine. Igual me siento generoso y subo un gameplay sexy de... De... De Dora Life... De... Venga, Tony. De Dora Life Extreme 2. Que sé que os gustó. Porque sois unos pillines. Y hay unas escenas bastante... Vamos a decir curiosas. Venga, vamos a decir curiosas. En las cuales las chicas empiezan a bailar en plan sensual y en plan... En plan striptease en tobles y no sé qué. Y es como pues... Hay que desbloquear eso porque... Simplemente por rigor, ¿no? Por rigor... Por rigor videojegil. Vaya, no por querer ver a las tías, eh. A ver. Bueno. Las avalanchas esas que caen por los lados son unas avalanchas que... Que no lo vais a ver porque he quitado las veces que me ha arrollado la puta avalancha. Pero es verdad que te pilla y caes hasta que haya... Pues... Hasta que le dé la gana. O sea, es decir. Caes durante muchas, muchas veces y tienes que estar dándole para el lado a lo mejor. Si tienes suerte, te salvas. Pero es muy difícil salvarse y es muy probable que no te llegues a salvar porque... Y termines cayendo abajo del todo. Por eso cuando... Cuando viene me veréis que me paro porque hay que tomar ciertas precauciones con... Con las malditas avalanchas estas. Y... Y hay veces que tengo hasta suerte, ¿no? Como hay por ejemplo que se ha ido volando. Ese... Ese... ¿Cómo se dice? Ese bloque. Y me ha... He conseguido gracias a eso. Pues hacerme un camino, ¿no? Los bloques que van flotando por el aire. Mira, mira, mira. Aquí se me pilla. Me jode vivo. ¿Lo veis? Lo he conseguido al final. No me ha matado. La historia es que... Los... Los bloques que se mueven. O sea, cuando se ponen rojos. Hay unos bloques flotados. Que van flotando por ahí. Y si se pone rojo. Es que te va a tirar a ti. Y te mata. O sea, el momento en el que se pone rojo. ¡Pum! Si no te quitas, te ha matado. Es decir, que es una pantalla... Ya empieza a ponerse esto muy, muy, muy difícil. La final. O sea, la batalla final, digamos. Puede ser maldita, jodidamente épica. Porque ya me costó en su día. Y puede estar fácil, fácil una semana. Con las últimas dos o tres pantallas. Y lo cierto es que me pareció... O sea, estaba jodidamente frustrado. Os lo digo. O sea, una cosa tremenda. Una cosa terrible. Ya veis que el derroche de medios de los jefes finales va siendo cada vez mayor. Veis que ahora hay tornados y polladas ahí que no veas. Y yo realmente no sé por dónde voy. No sé por dónde voy. Pero lo voy intentando. Y al final consigo lo que quiero. Pero veis que en esta, por ejemplo, os aseguro y os confirmo que no. No he mirado ninguna guía ni nada. Y se ve, se nota cuando no has mirado nada ni guía ni pollas. Porque lo que haces está, pues, no mal, pero está regular. O sea, uy, uy, mira, 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 mira. Aquí, ¿ves? Ahí he estado a nada de matarme, de morir. Ahí está. Mira, aquí solo tenéis que, pues, pegados a la columna del centro. Ya os hacéis una escalerita y ya está. O sea, no tiene mucho misterio. Lo que pasa es que si te pones a hacerla por el otro lado, a lo mejor, pues, se empiezan a mover las cosas. La verdad es que no hay un término medio. Y aquí esto es realmente sencillito. Yo es que así voy, si voy por aquí, pues, consigo coger las moneditas. De hecho, ¿la voy a coger o no? Sí, sí, las he cogido ya. Y ya está. O sea, que tampoco... Esta no me resultó muy complicada. De hecho, apenas... O sea, no miré la guía en esta pantalla. Pero sí que es cierto que me mataron en una... O sea, en una parte. Y hay un empalme ahí estupendo que he hecho. Pero si no lo habéis notado, pues, no pasa nada. Y ya está. Este ha sido el quinto episodio. O sea, lo cierto es que ya esto se va poniendo muy tenso. El tío está metido en un berenjenal muy serio. Y lo que queremos sacar es el final malo. Así que vamos a seguir siendo malos. Seguir siendo malévolos y malignos. Y si tenéis dudas, pues, podéis miraros los capítulos anteriores. Todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora. Y disfrutar de, pues, el doblaje fantástico, ¿no? El primer capítulo, realmente, el doblaje está hecho como por encima. En plan de coña. Pero el segundo dije, joder, voy a hacerlo un poco mejor. Y el tercero un poco mejor. Y el cuarto... Y creo que en este ha sido ya, pues, la culminación a un doblaje semanal muy interesante. Y nada, chicos. Os dejo con la cinemática final. Para que os enganchéis al siguiente. Y nos vemos. ¿Hola? ¿Eres Vicente? Eh, sí, claro. ¿Quién es? ¿Conoces a Catherine, ¿verdad? ¿Ah? Soy Steve, el novio de Catherine. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Eres un hijo de puta, me cago en tu... Bueno, amigos, y hasta aquí este quinto episodio de Catherine. Ya sabéis lo de... El truquito de los mil likes. Que si llega, pues, llegará antes el episodio. Y tenéis episodios anteriores. Tenéis la lista entera de los capítulos. Y nada más, chicos, soy Tony. Sí, me podéis seguir en Twitter, en Facebook. Y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. Lescúl. Cierre. 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 Cierre.